Para algunos el verano es sinónimo de vacaciones, alegría, pero para un futbolero es cuando se detiene el fútbol. Algunos pueden relajarse al aire libre, mientras que un futbolero siente que le falta el aire. En verano algunos disfrutan de hacer pozos en la arena. Un futbolero, en cambio, puede caer en un pozo depresivo. Futboleros, tranquilos, tenemos la solución. Todos los partidos del verano están en la pantalla de Foxport Premium. Salva tu vida. Suscríbete al Pack Football. ¡Gracias!